La Cina de D-Gate ojo, en la D-Gate ojo, RG en D-Gate ojo, en la D-Gate ojo, la vecina no se que vendí, el vecino no se que vendió, a la gente no se que vendió, pero duerme en el bar, duermo, duermo, salvo, duermo, de radio, y yo solo se que me trajo. RG en D-Gate ojo, en la D-Gate ojo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!